La ley positiva 2020 que fue sancionada en diciembre del año pasado ya preveía una moratoria fiscal de 90 días prorrogable a 120 para todos aquellos contribuyentes que fueran morosos. Pero con motivo de esta pandemia del coronavirus, del este aislamiento social obligatorio, bueno, hizo que haya una nueva prórroga para un tiempo previsto que vencía el pasado 4 de mayo. El objetivo es dar nuevas facilidades de pago, especialmente en algunas contribuciones que están realmente muy demoradas en el cobro, que tienen que ver con el impuesto rural, puesto urbano, patente, entre otras. El objetivo es brindar mayores facilidades para poder recaudar los 7 mil millones de pesos que los contribuyentes adeudan al Estado provincial. Estamos atravesando en este momento, en el mes de mayo, el último mes de vigencia de la moratoria. Es un régimen de regularización que, como ustedes saben, se puso en vigencia a partir de la ley impositiva anual que se dictó a fines del año pasado y que estableció un periodo de vigencia de 3 meses con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo la pueda prorrogar por 30 días más. Así se hizo, así lo decidió el gobernador y estamos justamente atravesando este último mes y con la aclaración de que desde el Poder Ejecutivo no tenemos facultades para hacer una nueva prórroga. Venía con un acatamiento interesante, estaba dentro de las proyecciones que nosotros teníamos. Obviamente, esta cuestión del coronavirus y el parate económico que generó la cuestión del aislamiento ha disminuido, digamos, el nivel. Pero vemos que en esta última instancia, siendo que es el último mes, el 3 de junio finaliza, estamos viendo una mayor cantidad de pedidos de liquidaciones para ingresar al régimen.